Personal de Protección Civil del Estado y de Tochimilco, así como de la Secretaría de Infraestructura, realizan labores de retiro de escombro, en el punto conocido como Las Peñas en la Barrancatila, donde como cada año, por el reblandecimiento de los suelos por las lluvias, se desgaja escombro. De acuerdo al Gobierno Municipal de Tochimilco, esto no ha afectado la circulación rumbo a Tochimisolco. Este martes continuará las labores de retiro de material. El gobernador nos está apoyando con una excavadora que se va a empezar a desensolvar la trampa que hizo la otra vez que nos prestaron la máquina. Ese tramo es un tramo que de por sí es un peligro que está ahí latente, de que es un cerro como tal, y pues el problema es que está ahí, siempre hay un pequeño derrumbe de piedras. La otra vez vino hace como tres años, vino un derrumbe grande y fue cuando nos prestó una máquina, todavía vivía el gobernador Barbosa. Entonces se hizo como una trampa, algo como para detener el escombro que estuviera cayendo. Ya desafortunadamente, como le digo, ha estado cayendo, cayendo, cayendo y ya se llenó. Entonces, ahorita se va a vaciar, si va a haber acceso a que pase la gente, las unidades, porque no es que se haya tapado la carretera, sino que van a vaciar lo que ya se llenó. Pamela Guadalupe Cacique Alonso, integrante del Grupo de Protección Civil de Santiago Tochimisolco, comentó que los trabajos de limpieza de los caminos se realizan constantemente, aunque se intensifica en esta temporada de lluvias, actividad que es de importancia para mantener el flujo vial en la ruta de evacuación 9, que afecta por lo menos cuatro comunidades. Por lo mismo que ahorita es temporada de lluvias, la tierra se moja y, por lo regular, más por estas fechas, se bajan las piedras, de lo mismo de la humedad, luego a veces, no sé si también llega a haber como temblores o movimiento del volcán y es conforme también se llegan a caer las piedras, pero más, más en esta temporada de lluvias. Si es todo, nos importa, por ejemplo, lo que es aquí de cerros. Lo que es aquí de cerros, porque igual, si te empiezas a ver de allá de los cerros, te empiezas a ver la caída de piedras, la caída de tierras. Nosotros, por ejemplo, que somos de Protección Civil, cada 15 o 20 días tenemos que venir a hacer faina, por lo mismo que las piedras sustruyen el paso. Pero, por lo regular, sí es toda la carretera que conduce de Tochimilco a Tochimilco. Pues se supone que es ruta de evacuación, se supone. Y el camino a veces sí está en mal estado. Estos piedras, se dirían que también se han caído. Pero, mire, como nadie, nomás haga de cuenta que las hacen a un lado y ahí las dejan, se las llevan. Este, sí es muy importante porque no nomás es del pueblo de Tochimilco, también es el pueblo de San Miguel Tecuanipa, Santa Cruz, Alpanoca, la ciudad del Bucán, por allá también es, bueno, también se pasa por acá, por si quieren ir por allá. Pero más, más sería Tochimilco, a los afectados sería Tochimilco, Tecuanipa, Santa Cruz. Para Columnas Noticias, Brenda Jiménez.